Hola chicas, ¿cómo están? Me llamo Jessy, para las que no me conocen, y bienvenidas de nuevo aquí a mi canal. Hoy, por fin, va a ser el muy pedido tutorial y reseña de este producto que se los publiqué en Instagram, ya les dije que me vayan a seguir, que es el lápiz para cejas de Bisú, y pues bueno, no voy a hacer este video tan largo, quiero mostrarles qué tal me salió, y que vean algunos puntos y mi opinión. Cuando yo les digo mi opinión, es lo que a mí me funcionó, lo que yo siento que está bien, que está tal vez mal. Para no hacer más largo este video, vamos a comenzar. Y dice, trae 1.19 gramos, contenido neto. Así está la puntita. Este, el que yo compré, es el color moccasino, y trae aquí su cepillito, que esto me gustó mucho. Si ustedes vieron el Versus que hice de Clean Color y el lápiz de cejas de Lebel, ustedes saben que a mí me gusta mucho este tipo de productos, que son como muy prácticos, y traen ahí mismo el cepillito y el lápizito. Y pues bueno, les voy a mostrar cómo con este lápiz yo hago mis cejas. Ahorita están un poco despeinadas, de hecho las voy a cepillar antes de aplicarme el producto. Yo como les he dicho, mis cejas no son perfectas, de hecho me las estoy dejando crecer para ir con alguien profesional, para que de nuevo le dé forma. Y bueno, aquí estoy aplicándolo. Primero siempre trato de poner la línea de abajo, porque siento que ese es como mi guía, ¿saben? Bueno, no sé si sea o no, pero yo lo veo de esa manera. Y empiezo a rellenar esta parte de aquí. Sigo mi forma natural de las cejas porque tampoco siento que las tenga tan... tan jijomano tirado al catre o algo así. Entonces después agarro de arriba y también voy rellenando y de aquí bajo literal hacerlo como que puntita. Me acostumbré a hacerlo con el pincelito, con la pomadita de L'Oreal. Pero bueno, ¿qué les puedo decir de este producto? Pigmenta muy bien, ustedes vieron la línea de abajo, luego luego se notó. Incluso luego en cámara no se ve tanto como así en persona, pero ahorita fue literal muy bueno el pigmento. Aquí solo este... Trato de rellenar muy poquito, porque me gusta que se vea como desvanecida la ceja. Hay unas que les gusta muy muy marcada y otras que les gusta más al natural. Yo me acostumbré a ponerla así y quiero que vean. No me tardé mucho en hacerla y ahora con el cepillito como que la voy a difuminar bien. Siempre trato de hacerla hacia arriba y después a la forma natural. Ya que tengo esto, la difumino también de acá arriba y hago esto. Por el momento yo no tengo un gelecito para fijar, pero siento que con este tipo de como de lapicitos pomaditas también te controlan mucho el que al rato las cejas no estén como antenitas. Y bueno, ustedes ya vieron la pigmentación. Y ahí ya nada más relleno lo que es este... lo que se difuminó y ahí quedó. Ahí está mi ceja. Pues sí se ve la diferencia entre la ceja hecha y la que no está hecha. Cambia muchísimo. Y pues bueno, quería que ustedes vieran cómo hago yo este procedimiento. Antes no me preocupaba tanto por cómo se vieran mis cejas, pero después me di cuenta que cambia mucho el aspecto. O sea, literal, vean esto. Cómo se ve un poco como más estilizado y vean esto. O sea, así cambia mucho. Entonces, ahora lo primero que me hago cuando voy a empezar mi rutina de maquillaje son las cejas. Puedo irme sin rimel, pero con las cejas hechas porque bien dicen que es el marco de tu cara. Entonces, pues ya lo vieron. Voy a hacer esta otra ceja y les voy a dar mi opinión sobre este producto, precio, calidad, cantidad, todo eso. Entonces, déjenla hago y regreso con ustedes. Y ya lo hice. Yo sé que esta me quedó un poco más, se puede decir, fea o sin forma. Porque como les digo, me la estoy dejando crecer para que le den esa forma muy, muy como que estilizada a mi ceja. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito más sobre este producto. Pues ya lo vieron. Es lápiz de madera. Contenido 1.19 gramos. Siento yo que es bastante porque quitándole nada más esta parte del cepillito, todo esto es el lápiz. En cuanto al costo, a mí me costó 80 pesos. Yo no lo fui a comprar en el centro de la Ciudad de México o en la página de Bisú. Yo la compré en una tiendita que está por mi casa donde venden mucho maquillaje. Y me costó 80 pesos. Me di a la tarea de buscar en diferentes partes. Y en la página de Bisú está en 60 pesos. Pregunté en el centro y está en 65 pesos. O sea, no es que le suban mucho. Me gustan las cosas prácticas porque yo tengo niños. Entonces, no sé si ustedes sean mamás y no sean mamás. Y si son mamás, a lo mejor me comprenden que el maquillaje rápido es básico para el diario. Entonces, este tipo de pincelitos me gusta mucho. El empaque no es como que la gran cosa. Es un lápiz común. Estaba un poco más presentable el de Lebel. Pero vamos a comparar también en esos precios. Lebel estaba en 200 y algo pesos. Este estaba en 80 pesos, en 60 pesos. Entonces, obviamente por el empaque, pues sí está mejor el de Lebel. Pero por costo, obviamente está mejor Bisú. Aparte de que Bisú también es una marca mexicana súper buena. De hecho, ahorita el maquillaje que traigo, una de las sombras que ocupé es de Bisú. Y no saben cómo me tardé, no me tardé nada en ponerme esta sombra. Usé esta que es de NYX. O sea, sí me tardé un poquito más de tiempo en aplicar esto. Y ahorita ya como que se bajó el color. Pero esto quiero, o sea, les voy a mostrar. Me gusta mucho Bisú por lo mismo. Entonces, vean y vean. La pigmentación que tiene. Ah, es que está la luz, pero. Tiene muy buena pigmentación. También está este otro color. Ay, es que no se ve por la luz. Ahí está. Este que es como... Miren, ahí sí se vio este. Porque es el más fuerte. Y este que es el más clarito. Ahí están los colores. Esta paletita sí la compré en el centro de la Ciudad de México. Y es el tono 07 de las paletitas, de los cuartetos de Bisú. Y bueno, o sea, como les digo, Bisú tiene muy buena calidad. Este, ¿qué más les puedo decir? De calidad es muy bueno. Se los repito, ustedes vieron en cuanto me marqué la ceja. Pigmentó muy, muy bien. Les voy a hacer aquí el swatch también. Bueno, acá arriba. Vean, luego, luego pigmentó. Al principio pensé que no era de mi tono, pero terminó siendo de mi tono. Se los recomiendo. Sí se los recomiendo. Obviamente, pues, si les sale más económico en la tienda directamente o en el centro de la Ciudad de México, pues, vale la pena. Porque es un producto bueno. Y, pues, nada, chicas. Que ya vieron el marco de mi ceja. Ya vieron cómo pigmenta. Trae el cepillito. Las cerdas son muy... O sea, no están muy duras, pero tampoco están muy blandas. Están como que en lo exacto. Quiero que lo vean. Aparte de que difuminan súper bien el producto. Y no se te quedan como plastas. También eso me gustó de este producto porque me han tocado lápices. Que le haces así y te queda como que la plasta. Y aunque le difumines con el cepillito, como que no se acopla bien a las cejas. Entonces, de un puntaje a este le doy un 9. Yo saben ustedes que soy mucho de empaques. Me gustan mucho los empaques llamativos, así bonitos. Y, pues, yo creo que ese uno sería el empaque nada más. Pero lo demás está súper bien. Costo, calidad, cantidad, todo. O sea, me gustó muchísimo. Sí se los recomiendo. Les voy a dejar las páginas de Bisú para compras por si quieren ir a ver los costos y todo eso. Y qué productos tiene. Entonces, las dejo aquí en la cajita de información. Este maquillaje lo hice apenas. Y se los voy a dejar en Instagram. Por si no me siguen en Instagram, aquí se los dejo. Ya les dije que es importante que vayan y me sigan. Ahí es donde les dejo todos los videos de maquillaje. Todos los productos que compro. Las encuestas para hacer los videos y todo eso. Y, pues, nada, chicas. Espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si fue así, regálame un like. Y no te vayas sin suscribirte al canal. Ya estamos a muy poco de llegar a los 2,000 suscriptores. Les doy muchas, muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes que me han apoyado en este tiempo. Pues, nada. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.